Luego de impresionar a muchos, con una escena libre de censura en su primer episodio, el anime Tales of the Wedding Rings prometía darle competencia a las chicas mágicas y al esclavo. Sin embargo, la cosa terminó donde comenzó, porque tras 5 episodios emitidos, la serie está pasando prácticamente desapercibida, y no veo a nadie hablando de ella, o al menos no al nivel de las otras dos. Miren, voy de acuerdo que cada quien su gusto, y no pretendo ofender a nadie, pero siento que le falta vida o encanto a la serie. No tengo idea si soy de los únicos que lo piensan, que a pesar de tener la trama ya establecida, Loechi, la casi nula censura, se siente medio plana, gris, no quiero tacharla de aburrida, pero al menos a mí me está costando mucho trabajo mantener el interés. Cuéntenme qué opinan, ¿la están viendo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué creen que no esté funcionando? Veamos si logra levantarse en la segunda mitad de la temporada, o si se quedará en el camino.